Música Habitar entre tus labios como fervoroso beso De mi es un sabor marco en tanto amor y se causa lo empelezo Al curar un olor en tu alma que flor a luz de tu fuego Y en tu corazón beber un agua para entregármelo luego Besar tu boca es volverse mal, es volver a ver la vida Y me podrías morir si no me das tus besos de cada día Habitar entre tus labios como fervoroso beso De mi es un sabor marco en tanto amor y se causa lo empelezo Al dormir tu dulce boca son fuente de mi deseo Suscitan pasión, menú, tan de amor, todavía era por tus besos Besar tu boca es volverse mal, es volver a ver la vida Me podrías morir si no me das tus besos de cada día Me podrías morir si no me das tus besos de cada día